El grupo de WhatsApp del equipo de Guille está revuelto. Alguien acaba de hacer un pedido de verduras ecológicas y parece urgente. Buenos días, chicas. Acaba de llegar un pedido que ya le tenéis en el grupo. Y es para Villanueva. Me ha dicho que bajará sobre las 11 o las 12. Y lo anotando y empezamos a recogerlo. Pues este pedido que acaba de entrar es de un chico de Villanueva, que tiene una tienda de productos ecológicos. Nosotros lo que hacemos es por WhatsApp mandarle un catálogo de los productos que tenemos disponibles y ellos lo que hacen es reenviarnos el pedido que ellos quieren. Y en este caso nos ha puesto la hora de recogida que quiere. Y bueno, hoy es un pedido pequeño, pero bueno, ahora ya las chicas se lo mando por el grupo que tenemos, anotan, lo recogemos y lo preparamos. El cliente quiere puerros y Guille, que se ha despertado con ganas de jugar, reta Altamira a calcular cuántas piezas entran en 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos. Así que... Pues, ¿cuántos son? Ya tenéis que saber. 14 puerros o 15. Más o menos, porque es que... Si acierto el peso me puedo ir a casa. Lo vemos a ver. Yo no me la juego contigo porque siempre acierta. Que Fernando dice que tengo una bácula en el brazo. En el brazo, ¿no? Palomis siempre nos echa una mano y aquí en el río, que tenemos que recoger, se meten los ratones a guardarse del frío y muchas veces nos rollen la tubería. Y bueno, ahora Palomis siempre nos echa una mano. Algunos nos matará. Como ha llovido bastante y hay barro, pues salen bastante bien. Cuando el tiempo está seco, pues cuestan más, y más estos puerros con el tamaño que tienen. Pero bueno, es un pedido pequeño. Bueno, sacudimos bien el barro para que nos quede lo más limpio posible. ¿Se arrancan bien, Bea, o qué? Sí, bastante bien. Aquí se han plantado unos 20.000 puerros, que iremos sacando a lo largo ya de todo el invierno. Porque es un producto que aguanta bastante bien el frío, el agua. Es una planta bastante dura. Ya está, Bea, no cortes más. Se trasplantó a mediados de junio. Vea, vale. Vale. Y luego ya tienen el recorrido, eso. Empiezas a cosechar a mediados de septiembre, primero de octubre, y ya tienes hasta que entre la primavera. Una vez que entre la primavera se van a flor. Agarraos, que algunos caéis. No, si ya... No estaría para andarse mojando, ¿eh? Madre mía. Si no, algún patinazo pego y me revuelco aquí los tocinos. No empujes tanto, Bea. No empujes tanto. Pero ya va. ¿Qué haces? Oye, va y lo tiráis otra vez. Pues no sé cómo se les ha podido caer el carro, siendo las dos conductoras. Bea ha trabajado en los coches de prueba de conductora muchos años y Altamira es camionera. Bueno, pues aquí marcamos lo que ya está recolectado, pero todavía no está preparado, con una raya. Luego ya le pondremos una aquí cuando esté listo. Y ahora nos vamos a... Cada uno nos vamos a mover recogiendo algunas cosas diferentes que hay. Pues hemos ido a la tierra por ellos y ahora pues los tenemos que... Los tenemos que cortar todos los malos y sanearlos. Y se corta un poquito la raíz y luego ya pues se lava dos veces. Porque mira el barrizar que tiene. Altamira, ¿cuánto ha pedido de acelga hay? Ha pedido un kilo y medio de mora y un kilo de verde. Vale, pero el manojo son tres rojas. Tres y dos. Tres manojos de mora y dos de roja. Pues vamos a recogerla. Mientras Bea y Guille se van a recoger el resto de hortalizas, nosotros tenemos una pregunta para Altamira. ¿En qué ha quedado el reto de los puerros? 100 gramos, me han faltado solamente. Así que habrá que echar algún puerro más.